En qué invertir en estas elecciones 2023, quedate en el video que te voy a comentar las opciones que tenés disponibles de instrumentos y cuáles no me gustan, te voy a decir por qué y con qué tener cuidado. Por ejemplo, las elecciones PASO de agosto del 2023 obviamente están trayendo una incertidumbre gigante, ya lo empezamos a ver la semana pasada. Ahora, es importante, como inversores, tener una cartera diversificada, acorde a esto. Pero para ello, siempre recordar contactar con un profesional, en el caso del mercado, es un asesor idóneo y que sea productor y que tenga matrícula de la CNB. Eso es importante. Algunos instrumentos financieros que podés utilizar. Te los voy a nombrar, luego vamos a hacer una pequeña reseña histórica, nos vamos a basar en los pasos anteriores, 2019, y luego voy a detallar los contra y los pro que le veo a cada uno. Y al final del video te voy a contar lo que yo voy a hacer. Bien, instrumentos. Dólar MEP, Dólar Blue, los ponemos en una sola bolsa. Acciones argentinas pueden tener una suba brutal o una baja brutal. Puedes ganar mucha plata y podés perder mucha plata también. Es mucho riesgo. CDRs y ETFs. CDRs son certificados de depósitos argentinos, son acciones que nosotros compramos en pesos y son de otros países, Estados Unidos, por ejemplo Coca-Cola, Disney, Amazon, bla, bla, bla. ETFs. ETFs, Exchange, Trading Funds, y son instrumentos que replican otro tipo de activos, como por ejemplo pueden ser índices, como por ejemplo pueden ser commodities, es decir, el oro, entre ellos. Otro instrumento financiero son las obligaciones negociables, que es deuda de empresas, que nosotros compramos en pesos y algunas pagan intereses de manera semestral en dólares. Bonos de deuda soberano. Te voy a comentar por qué no me gustan y no me parecen una alternativa para esto. Mucho cuidado con Mercado Pago y con los fondos, esto que nos va pagando intereses diarios. Si querés conocer más estos instrumentos de una manera explicada, sencilla, este es mi libro, Stop Mujeres Invirtiendo, y en él vemos todos estos instrumentos, uno por uno, pero están explicados de manera sencilla. ¿Qué pasó en las últimas del 2019, agosto? Bueno, para tener en cuenta, el mercado argentino bajó casi un 50%, el dólar subió casi un 39%, es decir, pasó de 45% a 60%. Sé que no te estoy diciendo ninguna novedad, perdón, pero es importante recordarlo para traerlo a futuro, a nuestro propio análisis, y después, a su vez, cotejarlo con analistas privados. Analistas privados que dicen, de ahora en más, cuánto va a estar el dólar. Te lo voy a dejar en pantalla, pero fijate el video de plazo fijo que tengo, que también lo explico. Pero analistas privados, ahora, para el 2024, están hablando de 840 en adelante, el dólar. Así que, con toda esta información, cotejala con algún profesional del mercado que sea idóneo, que sea productor y que tenga matrícula de la CNB, y saca vos tu propio resultado. ¿Y qué querés hacer con estas elecciones? ¿Cómo te vas a proteger o cómo le vas a ganar a estas elecciones? Algunas opciones que podés considerar. Ahora, ¿plazo fijo por qué no me parece interesante? Básicamente, por el riesgo de liquidez que tenés. Es decir, vos cuando haces un plazo fijo, congelás el dinero 30 días, del cual no podés exponer. Y si hay una suba alta del dólar, perdiste. Entonces, vos me dirás, Aldana, ¿pero han subido la tasa de interés? Eso es bueno. ¿Y qué onda con el plazo fijo uva? Lo mismo. El plazo fijo uva quizás te da, quizás no, te da un par de puntos más que la inflación, pero, como hemos visto en la historia del 2019, en las PASO, aún así, no merece la pena, porque si sube el dólar como viene subiendo, hasta que espero que se me vence el plazo fijo para comprar dólares, perdí. Por eso no me parece un instrumento interesante. Otra opción que tenés, o por ahí para la gente que no suele invertir y que quiere congelar de alguna manera, es el Dólar MEP o el Dólar Blue. Dólar MEP se hace a través de la bolsa, para lo cual tenés que tener un broker. Fijate los videos que tengo de cómo abrir un broker. Y el Dólar Blue, obviamente, es el que vos compras de manera ilegal en las cuevas, o sea, compras dólar billete. ¿Qué pasa? Si vos tenés dinero blanqueado, podés hacer el Dólar MEP. Si vos tenés el dólar, el peso que no está blanqueado, no podés hacer, o no deberías, te debería perjudicar a futuro hacer el Dólar MEP. Bonos de deuda soberano. Acá está mi experiencia. Este es mi libro, y tengo varios apartados entre ellos. Uno es Herramientas para invertir tu dinero, bonos de deuda soberana, y explico mi experiencia. En épocas de relativa estabilidad, había invertido, comprado bonos de deuda soberana argentina, denominados AI-24D y DICA-D, y otros. Los años corrían y continuaba mi etapa de enamoramiento, ya que estaba cobrando intereses, cupones en dólares, de manera periódica, hasta que en el año 2020, arrasó con mi amor por ellos, y con la que podría haber sido una buena relación estable. Acá escribí por qué no me gustan los bonos de deuda soberana. En el caso de Argentina, quizás sea diferente en otros países, pero no me parece un instrumento interesante para invertir. Cada tanto, renegocio en deuda. Acciones del mercado argentino. Como dijimos y como hemos visto, puede subir mucho y puede bajar mucho. Tenés que estar en tema, tenés que estar invirtiendo, y tenés que tener mi estómago suficientemente preparado para estas situaciones. Es decir, que si conoces el mercado argentino, quizás puedas aprovechar. ¿Qué son los CDRs? Los CDRs son certificados de depósitos argentinos, en la cual nosotros podemos comprar a través de nuestro broker, de bolsa, en pesos, una acción de Estados Unidos. Por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Tesla, etc. ¿Qué tiene de bueno este instrumento? Para comprarlo antes de las elecciones, para mí siempre está bueno, pero puntualmente antes de las elecciones, es que salimos del riesgo argentino, y de qué va a pasar, quién va a ser presidente, bla, bla, bla. ¿Qué tiene de bueno? Vos compras en pesos, y si el dólar sube, tu CDR sube. Acorde a esa suba. ¿Qué tiene de bueno, a su vez, el CDR? Que hay algunos que pagan dividendos de manera regular, en dólares. A vos te llegaría esa ganancia. ¿Es chiquita? Sí, es chica, pero te llegaría igual. ¿Y qué tiene de bueno también? Que si a la empresa le va bien, a Tesla le va mejor de lo que le estaba yendo, a vos eso también te sube. O sea, nosotros al comprar CDRs somos accionistas minoritarios, pero somos accionistas de esa empresa. Así que sí, me parece un instrumento muy interesante. ETFs. Entonces, lo tenemos acá en el libro también explicado. Y se los voy a leer. Coticen en la bolsa como si fueran acciones. Se pueden comprar y vender dentro del horario bursátil. Se podría decir que son un híbrido entre las acciones y fondos de inversión. Y su objetivo es replicar algún índice. Entre los más comunes, el S&P 500, el Nasdaq, commodities, materias primas, etc. Por lo tanto, con una sola compra estarías accediendo a un índice entero. Con los beneficios y contras que esto acarrea. Hace poco que podemos acceder desde Argentina en pesos a estos ETFs. Antes no se podía. Antes teníamos que comprarlo a través de otros brokers. Así que esta me parece una buena opción también para salir del riesgo argentino. ¿Qué voy a hacer yo con mi cartera de inversiones? Te lo cuento. En mi caso, lo primero que voy a hacer es sacar plata de mercado pago. ¿Por qué? Te voy a dejar la nota de página 12 que dice que en el 2019 con las PASO rindió negativo. Esto de que nos pagan de manera diaria. Bueno, eso rindió negativo con las PASO. Así que atente. Dos. Voy a posicionarme más fuerte en lo que yo ya estaba construyendo. En base a mi plan de vida de Nomad Digital de ir viajando. Yo estoy invirtiendo a través de un broker de afuera, eToro. Y me voy a consolidar más fuerte ahí. Con acciones y con ETFs. Y una pequeña patita que tengo en stacking de criptomonedas. Obviamente esto es acorde al perfil de cada uno, los conocimientos. No hay planes iguales.